...y aquí es Wilben, Wilben era el ganador defensor, el campeón defensor, el rey defensor y ya fue eliminado Wilben Del equipo de Predator pasa Luis Rivera y José Carro El equipo de Predator pasa Luis Rivera y Bolivia Pérez en el centro. Pérez en el centro. Ustedes saben quién es el son. Ustedes saben quién es el son. No sepan, si me ríen. Quedamos unos minutos a los dos finalistas para que enfríen sus máquinas, hagan sus ajustes finales Y es entonces el enfrentamiento final de este Caribe en el Sotico La transmisión en vivo, gracias a la gente de OSNET, más que internet, por el Facebook del PNR Rodríguez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!